Música Y ya desde el local de Maminomoas con muchas propuestas en esta semana para niñas y para las mamás también. Andrea, bienvenida. ¿Cómo has pasado? Bien, muy bien. Contanos cosas divinas como estas ruanas que tenés. Hermosa. Este color, la verdad, las ruanas estas que entraron, las pashminas divinas de Penélope. Tenemos en variedad de colores, en azul marino, en bella, en naranja, que es la que tiene de miranda, le queda hermosa. Además son prendas que levantan muchísimo en este invierno por el color. Sí, claro, te pones una S y quedas vestida, aparte es súper calentita. Tuvimos que volver a pedir más de Penélope porque en realidad se vino el frío con todo. Entonces también estamos recibiendo de niñas que te voy a mostrar algo, por ejemplo así. Viste los buzos de la anilla. Son muy bonitos, se venden muy bien porque con calzas, con todo va bien, de arroz con leche. Tenemos variedad de talles, desde el 6 hasta el 16. Muy lindos, súper cómodos, variedad de modelos, de estampados, viste que son bien para las chicas que se usan ahora. Después en verde, con mandalas, afú las mandalas, en lila clarito. Todos los talles tenemos porque estos tuvimos que volver a reponer. Después tenés así también en gris. Además que hay gran variedad de calzas para poder combinar. Para poder combinarlos tenés estampadas, lisas, viste, por ejemplo, este es un talle 12. O sea, vienen hasta el 16. Son talles amplios en realidad. Después en rosa, mirá qué bonito este, muy lindo. Son larguitos, para ponerse con calza a las chicas que le tape bien atrás. Después, por ejemplo, este en manteca. Viste que los detalles son bien delicados. También de arroz con leche siempre seguimos con la línea de camperas que recibimos de jogging. Muy bonitas, viste el detallecito acá abordado. Con capuchita atrás. Aparte están a precios accesibles. Por ejemplo, esta sale 8.99. Con tarjeta los viernes tienen en 12 cuotas 15% de descuento. Con oca. Con oca, siempre con oca. Después la tenés en este otro color, en celeste. Hay variedad de talles, ¿verdad? También recibimos de la misma marca estas camperas de lanas muy bonitas. Esta, por ejemplo, es un talle 10 y vienen hasta el 16. Están bárbaras, súper calentitas. Las chicas con un jean, una básica y esto arriba. Mirá estas qué belleza. Con flecos, muy bonitas. Espectaculares. Estas van a entrar también en verde, en azul marino y en rosado. Para la semana que viene también vamos a tener novedades entonces en camperas. Después va a entrar otro modelo que tiene flecos todo alrededor del chaleco, del saquito. Viste que este es otro modelo similar, pero varía el color. Y en este también tienen este otro color. Muy delicado. La guarda esa le da un toque espectacular. Después tenés acá. Muy bonita también de Don Gato. Estas entraron y vienen del talle 6 al 14. Después, como siempre, tenemos toda la línea de niñas, pero queríamos adelantarle lo que había entrado ayer. Entonces aprovechamos para mostrarles. Después lo otro que tenemos también es gran cantidad de básicas que se están vendiendo bien. Muchas escubas, como siempre. Mirá estas qué bonitas. Y recordarles que tenemos desde el talle S hasta el talle 4 Kisele. Muy linda la calidad, como siempre. Espectaculares. Variedad de colores. Variedad de diseños, como siempre, con escuba a full. Mirá lo que es esto, qué bueno. Además, son esas básicas sumamente combinables con todo. Sí. Estas, por ejemplo, están en negro y en gris oscuro. Siempre colores melancho, ¿verdad? Tenés también en este tono que se viene a full. Muy delicadas. Entró en azul marino. Entró en verde. En marrón, algo así. Un color que se usa mucho es de invierno. Pero sí, aparte lo importante es tener variedad de talles, ¿viste? También recibimos los pantalones escuba, que son muy bonitos para señora. También, ¿viste? Recibimos de Penélope, por ejemplo, algo así. Que ya son parecidas a las que tú tienes. Variedad de colores. Mirá qué bonitas. Para ponerte arriba una pasmina. Siempre viene bien. Todos colores muy, o sea, combinables. Y después ya tenemos más capas y van a entrar más colores también. Te muestro acá, mirá, tenés lo que te decía, los pantalones escuba. Este, por ejemplo, está doblado porque es un talle M, pero viste que son amplios. Son con elásticos, calentitos. Muy lindos. Entró en gris oscuro, en negro y en azul marino. Acá tenés los tres tonos, ¿viste? Gris, azul marino y negro. Estos están bárbaros. Después también entraron estos conjuntos que son palazos. Muy bonitos. Viste que son dos por abajo. Y tienen el saco haciendo juego. ¿Viste? Entró en negro, en azul y en gris. Muy lindos de ser estos conjuntos. Después recibimos también de Tomás Tren, por ejemplo, este tipo de pantalones a raya que gustan mucho. Muy bonitos todos los talles. Viste que con cualquier básica están vestidas. Después la parte de pantalones soft for amplio. Muy lindo de Tomás Tren. Todos los talles tenemos. Después acá, como ves, tenés variedad de calzas, palazos, en negro, en verde. Después tenés acá este tipo de calzas que son simil pantalón. Tenés en color bordeaux. Muy bonitas. Todos los talles en manteca, en negro. Yo te quería mostrar uno para que vean cómo es en realidad. Es una calza, pero en realidad es pantalón el corte, ¿viste? Pero son calzas súper elastizadas y quedan divinas. Tenemos variedad de colores. Después tenés acá otro tipo de pantalón. Pantalón, pantalón jogging, calzas. También calzas de gamusa. Después tenés muchas babuchas. También palazos espectaculares. Divinos los estampados. Bueno, viste que te puedo seguir mostrando. Y también tenés la parte de estas polleras que se usan mucho. Y después calzas en gamusa. Y las polleras cortas que son infaltables de Tomás Trenque. Se están vendiendo bárbaro para las chicas, las jóvenes. Como siempre, excelente todas las propuestas de Mambino Modas. Muchas gracias por recibirnos una semana más. Muchas gracias a ti. Lo esperamos siempre con novedades. Que pases bien.